La película de Five Nights at Freddy's ya salió, fue un éxito en taquilla, a los fans les encantó, pero ¿ahora qué? ¿Cuál será el futuro de la franquicia de Five Nights at Freddy's? Este es el tema que de manera resumida voy a discutir en este video. Este fue y será el año de Five Nights at Freddy's, ya que salió Ruin, el DLC de Security Breach, salió la película y aún queda un proyecto que se trata de Hell Wanted 2. ¿Qué es Hell Wanted 2? Para los que no sepan, Hell Wanted 1 fue un juego de realidad virtual de Five Nights at Freddy's, el primer juego que hizo Steel Bull, siendo el segundo Security Breach, y es el favorito de muchos. Por ende el hype para Hell Wanted 2 cuando salga un tráiler oficial va a ser tremendo. Ahora mismo contamos nada más con un teaser en el que se vio un jumpscare de Valora y también se vio el ascensor de Sister Location, confirmándonos que este juego va a estar muy basado en la joyita que es Sister Location. Después de esto salió una beta en la PAX y algunos youtubers pudieron ir a visitar, entre ellos Daoko, que pudo grabar y está el gameplay oficial de lo que sería la beta de Hell Wanted 2. Hay tres minigames disponibles, el primero siendo uno de pegarle a Bon Bon, a Bonnet y a unas Plush Babies, evitando a Helpie, el otro de reparar un carrusel, mientras evitas que Moon Drop te mate, y por último tenemos la Breaker Room, que es directamente sacada de la noche 2 de Sister Location, en la que está Phantom Freddy y tenés que ausentarlo o tranquilizarlo con audios de Bon Bon. Así que sí, en tantos juegos ese es el gran gran proyecto que está próximo a salir, o sea va a salir este año y queda nada de este año, por ende está muy muy cerca. Después en tantos libros va a salir la novelización de la película, ese es como el próximo gran libro, y después va a salir la secuela de Fades a Freddy's, casi que confirmado. Si te interesaría saber más sobre el tema, hice este video de acá, lo puedes ver en la tarjeta que te va a aparecer, pero sí, no se preocupen que Fades a Freddy's todavía tiene mucho que ofrecernos. Se trata de proyectos que en mi opinión son muy buenos y hay gente que dirá que es sobre explotación de una franquicia, a mí me parece que no, porque es de una manera buena que no es sobre explotado, simplemente es explotado, es una mina de oro, saben que funciona, saben que a la gente le gusta y la siguen explotando. Eso sería todo por hoy, sé que fue muy resumido, pero era nada más por contarles los próximos proyectos que se vienen. La idea no era profundizar en ninguno de ellos, era simplemente comentarte, ya si te interesa puedes buscar en YouTube, hay un montonazo de videos, así que yo ya procedo a saludar a los miembros del canal. Un saludo para Edith, un saludo para Jen, para Carlos Herrera Cruz, Juan Román Riquelme, Alexander Afton, Alain 4D, Foxy, It's Golden Shee, Wolfie San, Sammy Sebas Los Hermanos, Ángel Mazapan 951 y Agus 5534. Ah, y un saludo a Geraiber que se unió mientras estaba editando este video. Muchas gracias por ver, muchas gracias por el apoyo, llegamos a los 14.000 suscriptores y nos vemos, adiós. Gracias por ver el video.